El nombre de todo el plantel, Luis, feliz cumpleaños, feliz 38 años, vamos a cantarle feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, se ha volado, cumpleaños feliz, 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 cumple ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que refrió Luigi! ¡Que refrió Luigi! Y así es como queda Luigi Pueden celebrar su cumpleaños aquí en el entrenamiento